Hace cuatro años y medio que no enciende, pero me juró que el motor funcionaba hasta entonces, solo que tenía problemas con todo lo demás. Eso es, lo tengo. Oh, oye, ¿querías moldear uno para hacer otro? Hagámoslo. Los repuestos a medida de roño. Herramientas personalizadas a pedido. Obviamente el comienzo de todo trabajo es el desarme, pero en este trabajo el desarme duró mucho tiempo. Eso es, eso es. Ahí vamos. Bien. Quiero decir, desarmamos todo lo que había. Cuando trabajas en un vehículo grande, puedo decirte que cada cosa se complica más. Se necesita otra mano u otra persona. Un ejemplo es la caja de transferencia. Ni una gota aquí, amigo mío. Mira eso. No es que sea muy grande o pesada, es que es incómoda. Oh, mira eso. Es terrible. Sí, vamos a tener que sacarla. Y no quieres que algo golpee contra el suelo, especialmente en el nuevo piso de Eric. Joe, Ronnie y yo tuvimos que ponernos a trabajar para sacar la caja de transferencia. Solo me falta uno. Estoy esperando a que ustedes estén listos. Recuerda, hermano, no dejes que caiga el suelo. Sí, es cierto. Que caiga sobre ti, ¿sí? Protege el piso a cualquier costo. Así es. Uh, era de esperar. El último. Creo que alguien la dobló cuando la pusieron. Tenemos una pérdida. Está goteando. Tenemos una pérdida grande, rayos. ¿Tenemos alguna olla? ¿A dónde fue? ¿Qué voy a hacer? Había una olla aquí. ¿Qué se supone que haga? ¿Cómo estás? ¡Qué verdadero desastre! Había líquido por todas partes. No lo haré hasta que estén listos. Adelante. Sí. Estoy bien. Vamos, cariño. Cielos. Vaya, me preocupaba que hubiéramos destrozado este lugar. No volveremos a utilizarlo, ¿no? No se ve tan mal. No, no está tan mal, pero se nota que se quemó. Hay restos de metal. Me da curiosidad ver cómo luce el embrague por dentro. Así que mejor sigamos desarmando y luego... Sí, sigamos desarmando. Se necesitan muchos minutos para desarmar una transmisión. Sé que muchos de ustedes le temen. Nunca han desarmado una. No tiene mucho misterio. De hecho, son simples cuando entiendes cómo funcionan. Y, de hecho, la desarmamos en, ¿qué? ¿Cinco minutos? Bueno, eso parecía estar bien. Y ahora que la desarmamos, podemos ver qué sucede. La verdad es que por ahora y a simple vista, todo luce bien. Veremos qué tiene el embrague. A ver si está gastado o quemado, lo cual es probable. Eso temo. Apostaría que las presiones son un poco menores. A las que deberían ser. O quizá también alguien posiblemente desarmó este vehículo alguna vez. Vamos a ponerle selladores nuevos y todo lo demás. Y creo que subiremos un poco la presión de la válvula para armarla y colocarla de nuevo. Y eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a volver a ponerla enseguida. Bien, la válvula ya está. Saben, es muy importante al colocar una válvula encontrar las especificaciones del fabricante y guiarse por eso. No querrán calibrarla a ojo o a la fuerza porque podrían correr el riesgo de romperla. Estoy siguiendo las guías. Estamos bien. Nuevo acelerador, nuevo embrague, nuevos sellos y subimos un poco las presiones. Joe y Ronnie se ocuparon de la transmisión, la reconstruyeron y nosotros hicimos lo mismo con el diferencial. Sucedieron muchas cosas que no están a la vista. Ronnie, ayúdame. Ayúdame con esto. Te ayudo. Ok. Solo guíame. ¡Uy! Vaya. No quiero que se caiga y me golpee en la cabeza. Seca tu dedo de ahí, amigo. No empezaré. Te vas a lastimar. Tenemos que elegir. A mí me gusta recto. Oye, oye, mira eso. Solo pide y recibirás. Eso salió volando de la nada. Rubia, un metro ochenta, nada. El cilindro maestro viejo se va. Mentira, no le haría eso a un lindo auto. Y aquí tengo el cilindro nuevo para poner. Esto es bueno, es señal de que estamos avanzando. Sin embargo, lo importante aquí no es esto, sino el hecho de que estoy parada en el vano motor donde aún no hay motor. Están trabajando en el entonces y, como pueden ver, me estoy dedicando a trabajos que ya deberían estar hechos o terminados a esta altura. Y, si bien hay mucho por hacer todavía, tenemos que postergar gran parte de la lista hasta que el motor esté instalado. Esto es lo que me preocupa. Lo bueno de no tener todas las partes del motor es que, al menos, sí tenemos el interior completo. Por eso les dije a todos manos a la obra ahora mismo. Terminemos el interior sí o sí, porque estaremos tan atrasados que, cuando pongamos el motor, voy a necesitar que todos ayuden para terminar este auto. ¿Tienes esa puerta? Gracias. Bien, tenemos los taques aquí y ahora voy a mostrar cuál era el problema. Primero, largos distintos, ¿ven? No iba a funcionar. La geometría de los taques es muy importante. Hay que dedicarle tiempo, meterse en la internet, leer, aprender la geometría del taque y el balancín. El otro problema era que esto es cóncavo y esto convexo. Para que interactúen bien, necesitábamos un extremo cóncavo porque tienen un apoyo esférico. Muy importante después de instalar es hacer una pre-lubricación, porque el aceite puede tardar un poco en llegar a esta concavidad. Y, evita que es que eran nuevos, no llegara a durar ni 10 minutos en un motor por falta de aceite. Una vez que se marcan o que un extremo se marca, no hay vuelta atrás. Entonces, cuando terminamos de poner todos, tomamos un poco de aceite de montaje y solo los lubricamos. No es lo mismo trabajar en un Mopar que en un Chevy. No lo digo porque soy fan de Chevy, sino porque Mopar tiene componentes medios trafalarios y hasta Joe lo dice. Cuando el dueño de un auto tiene componentes y no sabes qué tiene, puede llegar a ser un dolor de cabeza. ¿Listo? No, yo tampoco. ¡Rayos! ¿Lo llenaron de aceite? Sí. Listo. No me la esperaba. Me pareció que pesa 80 kilos. Debiste prepararte para eso. Sí, es cierto. Esto es muy pesado. Creo que si seguíamos trabajando Adam y yo solos, no lo íbamos a terminar ni este año ni el próximo. Pero ver cómo trabajan estos chicos, es como que todo fluye. No ves a nadie correr como si se estuviera incendiando algo. Pero de repente el interior está listo. El diferencial está armado. Son como un motor bien aceitado. Es una expresión muy trillada, pero no sé cómo decirlo de otro modo. Necesitamos algo que trabe esto para que no gire, para que pueda soltarlo. Creo que este lado está... Creo que nunca me divertí tanto en el garage en mi vida. Los tipos son fantásticos. Adam, ¿cómo vas con eso? Perfecto. ¿Y tú? Parece que vas bien. Debes estar mirándote en el espejo. Queremos secuestrar a Adam y llevarlo a los próximos proyectos que tengamos porque el tipo no para de trabajar. Después vendría el escape. Sí, santo cielo. Sí, sí. ¿Sí? Hay que... Hay que acelerar. Sí. Con todo lo que falta, ¿por qué no postergamos la presentación un día o dos? Sí. Mejor una semana. Trabajaríamos más tranquilos. Adam, ¿cuántos días pediste en el trabajo? Lo veías debajo del auto, encima del auto. Si le pedías algo, aunque no se lo pidieras, siempre estaba haciendo algo. Mike está preocupado porque todavía no pusimos el motor, porque estamos muy cerca de la presentación. Se nota. Ahí está tenso. ¿Sí? Un poco, quizás. Un poco. De algo estoy seguro. Lo voy a manejar. ¿Sí? No puede fallar. Motor grande, caja de cuarta, Dana. La pregunta es si tú lo vas a manejar. Cruzo los dedos. Espero que me dejen. Sería un sueño hecho realidad. Mike lo va a hacer esperar un poco, pero estoy seguro de que va a haber un sábado a la noche. La casa vacía, también el garage vacío. Lo que quiero decir es que si veo a Adam en el auto, no voy a decir nada. ¿Te va a dejar? Espero. Pero todos deben dormir en algún momento, ¿no? Claro. A pesar de que Mike lo quiere mucho a Adam, creo que lo que más quiere en verdad es el auto. No estoy segura de que Adam pueda usarlo demasiado pronto, pero vamos a dejarlos que ellos lo piensen en su momento. Ah, quizás tenga que esperar un poco. Tal vez la aseguradora sugiere esperar hasta los 25. No lo sé, pero las llaves van a estar guardadas en un lugar seguro. ¿Y algún día lo conducirá? ¿Sabes si Mike está preocupado porque no tenemos el motor? Porque ya falta muy poco para la presentación. Es un tipo muy relajado, pero lo noto un poco tenso. ¿En serio? Sí, un poco. Estuvimos atrasados muchas veces, pero no voy a dejar que este Mopar nos gane porque estoy ansioso por probarlo. ¿Entiendes lo que digo? Está bien. Así que lo vamos a terminar sí o sí, lo prometo. Vamos a preparar las cintas y seguimos, ¿sí? No paro de trabajar, aunque es un motor grande. Stroker, Mopar, caja Gemi, Dana, y lo dije muchas veces, es lo que me hace seguir trabajando, aunque esté cansado. Y me duelan los dedos. Eso es, vamos, 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 vamos. Un poco más, un poco más, un poco más. Me cansé. ¿Te cansaste? Tú también. Me cansé de verte. ¿El martillo? Sí. Estamos listos para poner el motor. Tenemos la caja, el embrague, y luego comenzó todo un gran, gran forcejeo para armar este hermoso y pesado conjunto de motor y caja. Vamos, vamos, vamos. Ya pasa poco. Hubo que empujar y tironear un poco, pero al final quedó bien armado. Ok, bien. Demoslo vuelta y pongámoslo. Por fin. Y comenzamos a tratar de poner ese monstruo desde arriba, sabiendo que en la fábrica lo pusieron desde abajo. Nos pusimos todos a empujar, tirar y hacer maniobras para ubicar todo en su lugar. ¿Listo, Jeff? Sí. Oye, el múltiple de ese lado puede... Sí, sí. Alineemos antes que se complique. ¿Ese lado lo dejamos para el final? Sí. Ese lado queda para el final, para cuando lo fijemos. Llega el momento de ubicar los múltiples y ahí es cuando se empieza a poner más delicado, porque los múltiples que no son originales siempre son más grandes. Aunque teóricamente encajan, siempre hay que forcejear un poco. Un poco más atrás. Retrocede. La altura está bien. Hazlo pasar por ahí. Ahí va. Bien. Listo. Muy bien. ¿Lo tienes? Sí. Listo. 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 Gracias por ver el video.